Saludos y bienvenidos a ARS Gaming, bienvenidos a otro capítulo más de nuestro cada vez más glorioso Imperio Solus, cuyas historias se contarán en la galaxia durante millones y trillones de años y comenzamos justo donde lo dejamos en el capítulo anterior con una declaración de guerra en la que pretendíamos conquistar tres planetas aquí, dos aquí y uno aquí y empezar nuestro avance hacia pues la parte digamos superior de la galaxia o si queréis usando nuestros puntos cardinales de si esto fuera un mapa sería el norte así que vamos a ello nuestra larga marcha hacia el norte pero antes no se me había ocurrido que todas estas flotas están aquí así que vamos a juntarlas y vamos a convertir aquí vamos a asegurar un pelín más una flota de 14.000 con 5 acorazados, 8 cruceros, 45 corbetas y 11 destructores así que hecho esto avanzamos y vamos a avanzar pues cuanto antes mejor por aquí vamos a mandar nuestra flota menor con 3 acorazados y 4 corbetas a explorar a esa zona y mientras tanto en Wii lo que vamos a hacer es realmente reclutar y tenemos aquí ejércitos clon que no podemos vamos a embarcar y a la vez no no podemos hacer ejércitos clon porque no tenemos tanques de clonación así que simplemente ejércitos de asalto que no nos van a venir pues para nada mal, ejércitos de asalto por aquí, en Alaska también vamos a empezar vale no podemos albergar más ejércitos pero nos vamos a llevar pues estas tres flotas de transporte las vamos a llevar a la capital donde pues ya las juntaremos vamos a juntar primero estas flotas y luego ya ya veremos lo que hacemos con ellas a ver si nos encontramos con algún ataque este sector tenemos que tener también bastante cuidado pero vamos las pérdidas yo creo que serán que serán menores en cualquier caso nos quitarán un poco de problemas de energía lo cual tampoco tiene que ser necesariamente malo por aquí tenemos todavía bastantes ejércitos pero creo que es preferible así que vamos a esperar a ver cómo avanza la contienda pero bueno creo que ha sido una operación que entraña cierto riesgo pero sin 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 riesgo no hay tampoco diversión creo que para mantener también la tensión de la propia campaña nos teníamos que enfrentar pues a ejércitos combinados de cuatro civilizaciones que forman una federación no lo olvidemos vamos a verlo tal vez aquí y veremos cómo están un momento han roto la federación o sí vamos a ver por qué yo creo que no vamos a ver sí sí efectivamente entramos en guerra con estos que están dentro de una federación vale ahora sí y están en guerra con el con los midari si mal no recuerdo vamos a verlo aquí y si estamos en guerra a no pues parece que han firmado la paz efectivamente parece que han firmado la paz con los midari para poder hacernos frente a nosotros lo cual bueno pues dudo que les sirva de mucho por si acaso nosotros seguimos aquí construyendo más flotas vamos a ver si aquí también nos interesa por ejemplo no todavía no podemos aquí pero aquí sí aquí deberíamos construir plantas de energía para mejorar nuestros índices no sé si creo que ya lo he repetido alguna vez pero os acordáis cuando teníamos exceso de energía que no sabíamos donde narices meter la energía pues ahora estamos echando en falta toda esa energía que desperdiciamos y que yo estaba preocupado porque estábamos desperdiciando esa energía el salto este de curvatura es un poco incómodo pero porque es demasiado lento pero por otro lado me gusta mucho porque nos da muchísima maniobrabilidad he probado en otra partida con saltos de hiperespacio y el problema es que tienes mucho más limitado tienes que dar mucha más vuelta y al final es más lento de acuerdo vamos a ver si nos da aquí alguna pista más no parece que tampoco tampoco gran cosa de momento no hemos tenido ningún incidente no sé si es que tendrán viejas hiperespaciales preocupa esta zona de ahí incluso tal vez deberíamos dejar una flota preparada para la defensa la de 4000 la del puño de Andrés Camilo lo recuerdo que es nuestro gobernante actual de hecho a ver no acuerdo exactamente aquí está imperatrix o has bien emperador Andrés Camilo a ver evadimos una flota hostil de acuerdo de no sabemos que exactamente porque eso sí parecían ejércitos anomalía de acuerdo podemos hacer central de energía lo cual es interesante gremio del navegante y esto que nos da exactamente recurso es un aerosol de partículas exóticas extremadamente raras se ha depositado en varios mundos debido al impacto de meteoritos pero su verdadero origen es un misterio si lo ingiere quien tenga dotesiónicas el throw funciona como una droga muy potente y adictiva que aumenta las capacidades las capacidades las capacidades psiónicas bueno pues esto nos interesa para poder construir ejércitos con poderes psíquicos muy interesante también aparece en fundaciones no os quiero espoilear para los que no lo hayáis leído pero los poderes psíquicos y mentales son muy muy importantes en la saga determinantes diría yo ¿no? hay una protección de acuerdo hostil ¿se ha olvidado que no basta de cómo se ha olvidado en el mundo lo que hay que hacer es lo que hay que hacer ya sé que hay que hacer la posibilidad de que no se ha olvidado la posibilidad de que no No hay nada, porque realmente no hay mucho problema. Tenemos ahí una flota de 4.000 con cazas, que debería acabar con relativa facilidad con esta plataforma defensiva. Y por aquí, a ver, porque nos encontramos, bueno, también con esto, pero realmente no debería haber mucho problema. Ahora sí, aquí sí que parece que está sufriendo algo más el ordenador por la intensidad de los combates, lo cual es lógico. Fijaos, dios, madre mía, qué pedazo de flota. Y que se esperen, porque claro, ahora sí, sus misiles llegan, pero en cuanto nosotros lleguemos ahí, se les van a acabar la gracia. ¡Pueden estar conectados! Logo de situación actualizado. De momento, bueno, en este caso también estamos consiguiendo, pues, bueno, aquí de hecho ya hemos derrotado el propio, no me sale ahora la palabra, la propia estación defensiva que había. Y aquí probablemente ya hayamos, pues, efectivamente, nuestra flota ha aniquilado, pues, todo. Vamos a ver, tenemos aquí un evento. El planeta Sudra 5 es un yermo tóxico, pero nuestros escáneres revelan que no siempre fue así. Parece que una civilización extinta destruyó su hogar por depender demasiado de combustibles y toxinas que alteran el clima. En una colina remota, cerca de una importante ciudad, hemos encontrado una instalación solitaria y activa. Es una planta de montaje robótica, desolada y rodeada de vehículos militares tan deteriorados que se desmoronan al tocarlos. La instalación alienígena es extraña, pero podría proporcionarnos mucho material de estudio. Vamos a intentar investigar, investigar eso. Vamos a ver ese proyecto. Perdonad que haya pausado, pero creo que es importante. Irá. Y vamos a intentar, pues, con esta nave, investigar aquí el proyecto. Creo que nos va a resultar también bastante interesante. Bueno, por aquí seguimos haciendo de las nuestras. En principio, ya os digo, no deberíamos tener muchos problemas. Por aquí tenemos al de Tani, otro de nuestros suscriptores. Y tal vez, incluso antes de esto... No sé si deberíamos destruir toda esta zona. Primero, porque tal vez eso nos daría cierta puntuación de guerra. Así que vamos a hacerlo. Vamos a destruirlo. Vamos a destruirlo. Y luego ya, una vez hecho eso, pues, que vayan a bombardear el planeta. Listo ya para que luego nuestras tropas puedan hacer también de la suya. Por aquí la flota... Bueno, vamos a perder la corbeta contra el puerto espacial. Una de ellas, al menos, dos de ellas, parece que vamos a perder. Pero creo que no debería importarnos demasiado porque... Porque, bueno, dos corbetas son bastante... Y son muy fáciles de reemplazar. Aquí tenemos... Zonas inactivas por la emigración. No muy buena. Noticias. Y por aquí, por aquí... No, 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 no. Por aquí... Los Midari creo que han recuperado parte de territorios. Sí. Fijaos, aquí ha aparecido alianza de las tribus Midari. Se han completamente fragmentado en muchísimos... En muchísimos tipos de... Maldita sea... Ah, no, vale, de acuerdo. Pensaba que había llegado alguna flota enemiga. En cualquier caso, lo que... Lo que os comentaba, que se han fragmentado en muchísimas... Muchísimos reinos. Eso es una elección para nosotros, ya que cada vez somos un imperio más grande. Y tenemos que mantener la estabilidad política. Por cierto, vamos a ver... Las facciones... Que, bueno, al momento parece que no tienen gran apoyo. Realmente la mayoría de las poblaciones... Pues son... Bastante estables. Por aquí, por cierto... Vamos a ver dónde tenemos ese... Este planeta... Porque... Nos está generando problemas, vale, en el sector de términos. Que, cosa que vamos a asignar ahora... Gestionamos este sector... Y añadimos ahí, pues esa zona. Por aquí... Vale, perfecto. También que vaya para términos. No sé si... Naves de construcción, no. De momento, cuando acaben las naves de construcción... Ya veremos... Si asignamos a esa zona de recursos. Estación minera... De acuerdo... Y de acuerdo. Vamos a tener que pedir en breve más minerales. Investigamos anomalía. Y a ver si nuestros cazas... Pues pueden... Corbeta... Vamos a perder dos corbetas. Va a ser... Inevitable. Pero bueno, creo que Juan ha jugado su papel también. Ah no, fijaos. No vamos a perderla. Aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos el primero aquí... Y luego ya vamos... Aquí tenemos dos planetas que conquistar. Así que debemos estar atentos. Y mientras tanto, nuestra flota que se va regenerando poquito a poco. Vamos a ver... Al paso de mes, cuántos puntos de casco regeneramos. Bueno, algún punto de casco hemos regenerado. Y... Vamos a irnos... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Una nueva colonia, vale. No hay problema. Y tenemos tan solo un 5% porque no hemos realmente ocupado planetas todavía. ¡Qué imponente esta flota! Es brutal. Es más grande que el sol, casi. Sí, la flota, fijaos. Vaya, vaya acorazados que tenemos ahí. Que sin duda, bueno, nos van a dar... Pues bastante disfruta. Vamos a ver cómo... Bueno, fijaos esos... Misiles... Esos fragmentos... Que tienen algunas de nuestras naves. Que les permiten atacar a más distancia. Y ya veremos cuándo lleguemos a... Vale. Vamos a ver si podemos... Dedicar alguna nave científica a ello. Eso está ahí yendo para investigarse. Abducir científico. Necesitamos... Y 729 días. Bueno, vamos a ver si... La Einstein no, pero tal vez esta... Si podamos mandarla. De acuerdo. Pues vamos a ir a... Y a mandar a esta nave... A que observe esto cuando pueda. Muy bien. Si llega bien y si no, pues también. Situation log updated. Bueno, hay flotas hostiles. Nada, no hay problema. Bueno, ha sido realmente fácil. Donde tenemos flotas hostiles. Realmente eso no... No nos va a suponer gran cosa. Nos puede fastidiar un pelín, pero... Bueno, creo que no... No debemos temer. De hecho, se han ido. Nos podrían hostigar y utilizar algo de guerra de guerrillas, pero parece que no están en su... En su mejor momento. Nuestra flota de aliados... Que no tiene absolutamente nada, así que... No es un aliado muy... Bueno, acaban de saltar. Son humanos que acaban de saltar al espacio, entonces... Pues van a estar bastante... Bastante inactivos, por decirlo de alguna manera, durante un tiempo. Y para entonces, pues probablemente ya hayamos... Vamos a investigar estos proyectos. Ya hayamos conseguido integrarlos dentro de nuestro imperio. Que es el objetivo prioritario. Vamos a ver aquí... Vamos a ver aquí... Fijaos qué... Qué rapidez... Y tan solo, bueno... Nos va a llegar a dar con... Con un misil... Y teniendo en cuenta que ni siquiera... Aquí tenemos corbetas... Los acorazados que siguen atacando y... Bueno... Pues he hecho con... Con relativa facilidad. Cuatro mil... De acuerdo... Y ahora creo que aquí sí vamos a mandar... Sí vamos a mandar a nuestra flota. Porque esta batalla sí va a ser decisiva... Y realmente no tenemos... Pues cobertura suficiente... Con el puño de Andrés Camilo. De hecho tienen destructores... No está mal... Pero... Creo que no... No tienen capacidad tampoco para... Para hacernos frente... Debidamente. De hecho tienen ahí... Eso sí... ¡Oh! Tienen acorazados. Fijaos, tienen dos acorazados. Es una flota... Pues... Realmente considerable... Y que tenemos que tener en cuenta. Así que mientras Andrés Camilo intenta aguantar... Por aquí... Saltaremos... A ver si no tardan mucho... No sé en qué están pensando... Pero cuanto antes... Lleguen... Pues... Mucho mejor... A ver si el maldito... Motor de curvatura... Estará aquí haciendo una flecha... Vale... Ahora sí... Empieza el viaje... Hiperespacial... Y a ver qué tal van nuestros acorazados... Que están perdiendo... Peligrosamente... Pues mucho... Mucha estabilidad... A ver si Andrés Camilo... Consigue aguantar... Tal vez tengamos... En algún momento que... Retirar... Creo que incluso es preferible... Perder algún acorazado... Mientras... Incluso los tres... Creo que es una pérdida que no nos... Tampoco nos... Afectaría excesivamente... Nos daría algo más de... Pues... De... De... De posibilidades... También de... Maldita sea... Nos daría algunas posibilidades más de... Sale la palabra... Ah sí... De coger y de defender una trampa a estos... A estas unidades... Y por otro lado... De tener más energía... En la situación... Vaya... Pues bueno... Pues... Nos han destrozado la flota... Antes de que pudiéramos hacer nada... Eso quiere decir... Que realmente... Si tenemos que... Que... Aumentar un poquito aquí... Lo que sería la... La producción... Vamos a hacer... Una colmena atómica... Y un glaciar... De acuerdo... Y un momento... Porque... Las luces de instalación... De Sudra 5... Se encienden... Cuando llevamos a cabo el plan... Del oficial científico... Yelena Antonoff... Los robots... Se activan... Y se mueven de inmediato... Con determinación... La tripulación del con... Kelvin... Mira asombrada... Cuando las máquinas... Se desplazan por el mundo... Y comienzan... A purificar... Su toxicidad... Los habitantes... Los habitantes anteriores... Debían de estar... Demasiado ocupadas... Con sus conflictos... Como para... Salvarse a sí mismo... Bueno... Pues... Magnifico... Porque esa ciudad... Se ha convertido en algo... Aprovechable... A ver si no huyen... Creo que no se están huyendo... Esos malditos... Incomodos... Incomoda bastante... La situación... Y por aquí que tenemos... Clase Ventisca... Nos harían falta... Algunos destructores más... De la clase Hielo... Así que vamos a... Construir ahí... Unos cuantos... Y se nos han ido... Se han ido... Pero vamos a intentar perseguirlos... Vamos a ir hacia... Su capital... Estación... Para... Pues para terminar... De destruirlos... Nos atajan una estación aquí... De acuerdo... Porque... Porque vamos a mandar a... Una flota... Vamos a mandarle a este almirante... Y... El puño de Andrés Camilo... De momento... De momento no vamos a nombrar a la flota... Pero pronto... Pronto lo haremos... Bueno... Realmente esta estación puede... Puede apañarse por sí sola... Así que la vamos a dejar... Vamos a intentar... Eh... Juntarlos... Juntar estas dos flotas... De acuerdo... Perdemos más... Y a ver si se nos mueve... La verdad es que este motor... Es realmente... Lento... Pero nos permite perseguir... Con facilidad... Y por aquí una vez unamos estos dos ejércitos... Mandaremos alguno ahí... Para que nos puedan reconstruir de forma tan... Tan fácil... Bueno... Creo que está siendo un capítulo... Curioso... Están... La... La idea que yo pensaba que... Estaba actuando hasta ahora... Desde una forma... De una forma bastante... Tonta... Pero... Han hecho una maniobra... Curiosa en este planeta... Realmente... Porque... Han conseguido... Eliminar una flota poderosa... Nos han... Destruido varios acorazados... Uy mira... Y ahora nosotros vamos a destruir... Pues... Una parte importante... También de... De sus ejércitos de... De tierra... A ver si... Bueno... Aquí nos están llegando... Fijaos que... Ahora sí que... Si nos va un poquito más lento... Yo creo que es inevitable... Fijaos... Bueno... Aquí va a haber una batalla clave... Donde se va a ventilar... Pues... Uff... De hecho... Deberíamos mandar... A todas nuestras flotas... Cuanto antes... Vamos a ver... Qué tal se comportan... Hemos destruido ahí... Con relativa facilidad... Catorce mil... Cuatro mil... Tres mil... Tres mil... En principio... Deberíamos... Ya os digo... Destruirlas sin problema... Pero no estoy yo... Tan seguro... De cuál vaya a ser el... El resultado... En cualquier caso... Hemos eliminado flotas aquí... También de importancia... Y vamos a ver... Vamos a ver... Porque realmente... Realmente tenemos un... Un problema... Hay aquí... Algunos... Pequeños... Gráficos... Que realmente no son... Lo más importante... De hecho... Vamos a... Salir... Y entrar aquí... Otra vez... De nuevo... Y nos siguen... Siguen aquí... Uff... Vamos a perder cruceros... Muy pronto... Y esto no me gusta... Corbetas... Y realmente... Ahora... Ahora sí que está equilibrada... La batalla... Tal vez deberíamos pensar... En mandar más flotas... Pero creo que... De momento... De momento... No debemos hacer esto... Incluso deberíamos pensar... En retirar... Parte del ejército... En cuanto podamos... Ya hemos destruido además... Varios... Varias flotas de asalto... Y si nos retiramos... Eso nos va a permitir también... Sí... Creo que vamos a... Realmente a... A retirarnos... Porque están muy lejos... Y esos misiles... Pues nos pueden hacer una mala... Una mala jugada... Así que vamos a coger... Vamos a irnos aquí arriba... Creo que era... Y vamos a... Retirar... A nuestras flotas... Para intentar perder... Pues el... El mínimo posible... Fijaos que... Estaban ya sufriendo mucho... Nuestros cruceros... Y realmente no nos interesa... Por el momento... Vamos a quedarnos ahí... Y vamos por otro lado... Vamos a coger y a mover... Estas dos flotas... Realmente aquí ausan... Y todo lo que construyamos... A partir de ahora... Vamos a hacer también... Exactamente... Lo mismo... Por aquí... Colmena atómica... Colmena atómica... Creo que estará bien... Realmente... A ver... Cuanto hemos... Causado... 6.000... Y nos han causado... 2.000 de daño... Creo que ha estado... Está bien... Y mientras tanto... Nuestros escudos... Se pueden... Recuperar con cierta... Con cierta... Facilidad... No vamos a volver a casa... Sino que simplemente vamos a tratar de... Asaltar esta zona... Y por aquí... Que hemos... Perfecto... Filtrado atmosférico... Que nos permite... Más habitabilidad... Y... Xenozo... Esto... Es interesante... Vamos a hacerlo... Nos da más felicidad a los planetas... Y hay en algunos... Que realmente necesitaríamos... Pues... Pues eso... Por aquí de momento nada... Nada... A ver si aquí podemos mejorar algo... Que de momento tampoco... Y nada... Creo que en Alaska no lo había mirado... Y... Tenemos una... Planta de energía que mejorar... No sé si aquí tenemos puerto espacial... Parece que sí... Y que podemos hacer... Algunas cuantas... Corvetas... Vamos ahí a construirlas... Porque necesitamos el máximo... Posible de ejército... Están construyendo ahí dos puertos... Espaciales... Que evidentemente vamos a dar... Buena cuenta de ellos... Y parece que esta guerra... Sí que realmente va a ser más... Más dura... Vamos a tener que enfrentarnos... Pues... Verdaderamente a un... A un enemigo... Que rivaliza con nuestro poder... Aisladamente no... Pero han conseguido... Combinar sus flotas... De una manera... Bastante adecuada... Y eso pues bueno... Tiene también sus... Sus consecuencias para nosotros... Que es enfrentarnos... A una fuerza combinada y coordinada... De una federación... No sé... No... Aquí no tenemos... Un puerto espacial... No vamos a construirlo... Para no dañar nuestros créditos... Y vamos a ver... Parece que... Tenemos varios clase hielo... Que los clase hielo... No los hemos retocado... Deberíamos haberlo hecho... Me he caído yo en ello... Y pensaba que tenían escudos... Realmente... Un... Clase hielo... Nos interesaría que tuviera... Pues... Algún escudo... Y creo que podemos conseguirlo... Si hacemos así... Le damos por ejemplo un espacio... Sí... Aquí mediano... A los escudos... Pues no... Parece que no... Y si ponemos unos deflectores mejorados... Sí... De acuerdo... Y tendrían... 100 puntos de escudo... No es gran cosa... Pero... Nos serviría... Pues para cubrir... Básicamente esto... Incluso... Voy a probar... Porque tal vez... Eh... Si colocamos aquí esto... Escudo 75... Y... Aquí esto... Nos daría... Muchos más puntos de casco... Lo cual para nosotros es también... Bastante aceptable... Vamos a ver... Pero bueno... Creo que no va a haber... Mucho problema en destruir esto... Además más cuando está todavía... En... En construcción... Por aquí ya van los cazas... Además de nuestros... De nuestras flotas... Y realmente... Bueno... No hay mucho... Mucho problema... Y realmente... No hay mucho... Realmente ahora sí estamos viendo... Batallas... Que son... Más... Interesantes... Aquí están... Perfecto... Porque tenemos... Vamos a... Proyecto especial... Terminado... Perfecto... Y vamos a juntar... A estas dos flotas... Y a ponerles... En una actitud también... Agresiva... Realmente... Va a ser una guerra... Yo os digo... Muy interesante... A ver si pronto... Podemos mandar a nuestros... Ejercitos... También de vuelta... Menos mal que tenemos... Menos mantenimiento de naves... Gracias a las... A las mejoras que... Que hicimos... Vale... Y aquí que bueno... Muy fácil... Fijaos que se están... Curando... El casco... Lo cual es... Positivo... Y que vamos a acabar otra vez con... Pues con... Con zonas... Con puertos espaciales... Que permitan... Tener una flota más poderosa... A nuestros enemigos... Tenemos aquí... Tenemos aquí... Una nave de construcción... Que no está haciendo nada... Cuando me parece... Que podíamos mejorar... Por ejemplo aquí... Y construir estaciones mineras... Pues bastante... Bastante... Las cosas... Al fin... La energía nos va subiendo... Un poquito... Y a pesar de la guerra... Bueno... Creo que estamos... Haciendo una labor también... Bastante... Interesante... Vamos a juntar... Estas dos flotas... Una potencia... Una potencia... Ya de... Diecisiete mil... Y mientras tanto... Vamos a coger... Esta flota de transporte... Y a preparar aquí... Un asalto... La construcción completa... Cuando estén ya llegando... Nuestra flota... No van a tener ya... Pues nada... De fortificaciones... Y realmente no tienen... Un ejército muy fuerte... Así que... No deberíamos tener... Excesivos problemas... A ver si nos da tiempo... En este capítulo... A ocupar... A ocupar al menos un planeta... Creo que no estaría mal... Pero... Le queda todavía... Pues bastante... Que viajar... A nuestra flota... Así que no puedo realmente asegurar... Asegurar que nuestro viaje... Pues se vaya... Vaya a concluir aquí... Ya que llevamos... 35 minutos... Y me parece que no... Por lo menos a ver si... Puede dar un salto... Nuestra... Nuestra flota... Que creo que no estaría... Tampoco... Tampoco mal... Que diera este primer salto... Hacia la singularidad... Y que ya bueno... Estuviera un pelín más cerca... De lo que viene a ser... Pues la... La zona... Enemiga que queremos conquistar... Aquí tenemos dos planetas... Y luego iremos a Temin... A conquistar también... Lo que nos pertenece... Por derecho imperial... Ya que al final... Lo que estamos buscando... Es el... Dominio absoluto... De la galaxia... Tal vez... Podamos mantener... Una alianza... Circunstancial... Pero en algún momento... Tendremos que enfrentarnos... A ello... Y eso... Sin ninguna duda... Pues... Hace que... Que tengamos que expandirnos... Pues lo más... Lo máximo posible... Para estar a la... A la altura de las circunstancias... Ya que... Ahora mismo... Si no me falla... Y... Podemos verlo aquí... No sé si en especies... Esto sí que va un pelín lento... A 46 androides... Tenemos ya... Ojo... Cuidado... Ah no... Ahora mismo... Somos la raza... Digamos... Con más poblaciones... Lo cual... Por lo cual... Nos tenemos también... Que... Que felicitar... Ya que no somos... Reproductores rápidos... Y aún así... Pues... Fijaos... Y es curioso... Porque hay más androides... Que... Que humanos... Humanos... Robots... Hay unos pocos... Humanoides... Hay 7... Poblaciones... Realmente... Son... Pues... Bastante... Nuevos en la galaxia... En un futuro... Pues... Crecerán más... Dentro de las fronteras... De nuestro... Imperio... Y bueno... Por aquí... Ha habido algún avance... Más... Y yo creo que... Ya sé que... Vamos a dejar... De cara... Al próximo capítulo... Toda la... El resto de la guerra... Probablemente... Incluso... Nos lleve un par de... De capítulos más... Pero al menos... La invasión de... Estos... Digamos... Planetas de esta zona... La voy a intentar llevar a cabo... En el... Siguiente... Capítulo... Y nada más... Gracias a los que... Habéis estado un día más... Ahí siguiendo... Esta serie... Recordad... Que... Con un like... Una suscripción... Compartiendo la página web... Y los vídeos... Nos ayudáis... Tremendamente... Y... Nada más... Nos vemos... En el siguiente... Vídeo... Vídeo... En el siguiente... Qué leces... En el siguiente... Te aso... Tres... By SU... Gracias por ver el video.